con el diputado que ya está en línea. Diputado, buenas tardes, Sergio Rosso lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Diputado, le agradezco mucho el tiempo, sé que está apurado. Quería preguntarle, bueno, consideraciones, que nos cuente qué está sucediendo en el Congreso ahora, qué se está por votar y qué se votó. Bueno, hasta ahora se votaron cinco artículos con sus respectivos incisos. No fue del todo exitoso para el oficialismo, por eso entendemos nosotros que un fiel aliado del oficialismo, un mandadero del oficialismo como Miguel Pichetto, haya pedido un cuarto intermedio, un cuarto intermedio que logro, en la mayoría circunstancia, para... Ahí lo... ...algunos artículos importantes porque pedí de la votación del artículo las simpatizaciones, ¿no? Bien, diputado, lo que entendemos es que el cuarto intermedio es porque obviamente no hay consenso, no estaban los votos, ¿verdad? Evidentemente no, por supuesto nosotros quisimos continuar, si no están los votos es porque evidentemente el artículo es muy lesivo para los intereses de los argentinos y no hay consenso, ¿no? Y no interrumpirla para, como sucedió la semana pasada, y como parece que va a suceder ahora, que el oficialismo empiece a utilizar malas artes para persuadir, entre comillas, a los diputados díscolos, ¿no? Bien, diputado, según su mirada, ¿qué cambios podrían llegar para la sociedad después de esta ley? Si es que se aprueba esta ley, ya se aprobó en general, si se aprueban los artículos que se están tratando hoy. Es un cambio bueno. Las delegaciones que el oficialismo pretende obtener con esta ley le permitirían en muchos aspectos llevar adelante reformas de pasar por debate a debate abierto por el Congreso de la Nación, como una ley, como cualquier otra, no, con este cerrado de ley, seguramente generarían un rechazo mucho más masivo de la sociedad. Hablamos de la posibilidad de desregular, sin más y sin más, todas las áreas de nuestra actividad económica, y en realidad más que desregular, de re-regular en función de los intereses del capital concentrado, el capital internacional y de las corporaciones transnacionales que se dedican a la extracción de nuestros bienes comunes naturales. De ahí para atrás no encuentro nada positivo en esta ley y ese es el corazón de esta ley. Por eso señalaba también, así como hay un capítulo importante en las privatizaciones, que todavía no es otro capítulo importante, era el de las delegaciones que salió con cambios producto de las votaciones negativas en las bases de la delegación, pero que en su corazón se mantiene. Bien, diputado, ¿piensa que el paquete fiscal debe ser debatido, el que fue retirado? Tampoco le encuentro nada positivo, por supuesto que entiendo que se hizo lo que debía hacerse, que es debatirse como una propuesta de reforma fiscal integral. Esa propuesta, en principio, y sin haberla debatido en profundidad porque se retiró, también tenemos que decir que es negativa, es decir, le reduce los aportes en materia, por ejemplo, de bienes personales a los sectores más encumbrados de nuestra sociedad y por el otro lado, paralelamente, por fuera de esa reforma fiscal, se le duplice el monotributo a los trabajadores que lo utilizan como herramienta para su labor. Pero esta es un poco la concepción de esta gestión, ¿no? Bien, estamos hablando con el diputado Eduardo Tonioli, diputado nacional, secretario general del PJ Santa Fe y militante del Movimiento Evita. Como militante del Movimiento Evita, la última y lo dejo que vaya tranquilo a sesionar, ¿cómo ve el actuar de la Ministra Petovelo? Lo que pasó ayer, tantas cuadras de cola, que los recibe, que no los recibe, ¿cuál es su mirada? Yo decía en el recinto, Perón siempre decía que prefería a un malo que a un bruto, porque había visto a muchos malos volverse buenos, pero nunca a un bruto inteligente. Y en el caso de Petovelo es muy difícil vivir qué tiene de más, porque tiene en dosis casi iguales crueldad y estupidez juntas. Lo que ha hecho Petovelo la semana pasada es precisamente una crueldad inmensa burlarse de personas que requieren de asistencia alimentaria, para decirle vengan a uno y las atiendo. Y lo que viene cruel lo tiene que sustituir también, porque logró lo que sucedió ayer durante el día, una cola de 50 cuadras, para exigir precisamente que su gestión haga lo que tiene que hacer y que no hace desde el 10 de diciembre, que es desplegar asistencia alimentaria en todo el territorio nacional. Porque la pobreza que ya existía antes, la inmigencia que ya existía antes, que nadie lo va a negar, se multiplicó varias veces durante el último mes, producto de las medidas que ha tomado el gobierno. Entrar en responsabilidades sobre quién es más responsable o menos, lo que sí está claro, que tiene que haber asistencia alimentaria, y no la hay. Clarísimo, diputado, le agradezco mucho su tiempo. A usted, a usted, a usted. Hablamos con Eduardo Tognoli, diputado nacional, secretario general del PJ Santa Fe, militante del movimiento Evita. Nos estamos yendo...